Están dando cifras de fallecidos, desgraciadamente. Ahora hemos estado dos días con cifra cero de fallecidos, según números oficiales de toda España, y las comunidades autónomas se estaban dando en torno a 30. ¿Pero por qué? Porque hoy tenía que llegar al Congreso el señor Pedro Sánchez y tener su titular, y decir que esta semana en España no ha habido ningún fallecido. Es que solo vende a golpe de titular y a golpe de mentiras, y el que le dice la verdad, pues ya vemos, es infame, es inmoral, utiliza a las víctimas para atacar al gobierno. Lo que es infame es tener unos responsables políticos que nos mienten cada día y que encima nos toman por tontos a los españoles. Yo creo que los españoles tenemos criterio, tenemos ojos en la cara, y sobre todo muchos españoles tienen muchas necesidades hoy en día.